Muy buenas tardes, son las 12 en punto del mediodía, les damos la bienvenida a una emisión más del noticiero que usted quiere ver, bienvenidos, esto es Enlace Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Saludamos también a quienes nos ven desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. Comenzamos. Se levantó oficialmente el cese de actividades en el Colegio Diego Hernández de Gallego. La comunidad educativa retornó hoy a la normalidad académica en el plantel. En otras informaciones, dos puntos de concentración tiene el paro camionero en Barranca Bermeca. Uno de estos es en el barrio El Boston, donde transcurre con total normalidad y no se registra alteración del orden público durante los 37 días de paro de actividades de este gremio en nuestra ciudad. En instantes les tendremos la ampliación de estas y otras informaciones en el noticiero que usted quiere ver. Denuncian invasión de Zona Verde en el barrio Bosque de la Sira por parte de un particular sin que hasta el momento haya autoridad que se lo impida. Cientos de pacientes de Coomeba no son atendidos en la clínica San José. La empresa apresadora de salud adeuda al centro asistencial más de mil millones de pesos. Patrulla de la policía fue atacada por residente del barrio Barranca cuando las autoridades pretendían capturar a un presunto delincuente. Fuerza Pública rechazó estos actos que van en contra de la seguridad ciudadana en Barranca Bermeca. Si no hay quien me compre, no hay quien me robe. Así se denomina campaña impulsada por la policía del Magdalena Medio para prevenir el hurto de celulares. Y en los deportes, debido a los bloqueos registrados en diferentes vías del país por el paro camionero nacional, el compromiso entre Alianza Petrolera y Chico Fútbol Club fue aplazado. De igual forma, dos compromisos más se vieron afectados. Y en La Mira, mañana a las 4 de la tarde, será inaugurado el Parque Gonzalo Jiménez de Quesada del barrio Iscredial. 3.800 millones de pesos fueron invertidos en el escenario. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias en lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Secretario Local de Salud confirma suspensión de servicios de Comeba en la clínica San José. De acuerdo con el funcionario, la deuda de esta EPS con la clínica supera los mil millones de pesos. Suspendidos se encuentran los servicios de salud para los usuarios de Comeba en el centro asistencial. Así lo ha confirmado el secretario de Salud de Barranca Berbeca, Héctor Torrado, luego de que casi denuncias interpuestas en su despacho por los mismos pacientes. Bueno, tenemos conocimiento que la clínica San José suspendió los servicios de Comeba por unas deudas no pagadas, pero el resto de la red de Comeba está funcionando, su primer nivel de atención sigue funcionando normalmente. Y la unidad clínica Magdalena, ayer tuve la oportunidad de hablar con el doctor Juan Gonzalo Arena, gerente de la clínica, y me confirmó que los servicios de la clínica Magdalena están normales para Comeba. El funcionario afirmó que si bien la red de servicios está garantizada, no les deja de preocupar el hecho de que se pueda presentar una congestión en la clínica Magdalena, teniendo en cuenta que esta es la única que está prestando servicios a usuarios afectados. No, nosotros hemos de garantizar que la red esté completa, en este caso, a pesar de la suspensión de los servicios de la clínica San José, queda la opción de la clínica Magdalena por lo que es urgencia, hospitalización, cirugías, maternas. Entonces, la clínica Magdalena puede suplir, obviamente, que pueden presentarse algunas dificultades, porque eso también va a congestionar el servicio de la clínica, y puede ser que sobrepase la oferta que tenga la clínica de servicios. Más de mil millones de pesos se adeuda con Comeba a la clínica San José, por lo tanto, la suspensión de los servicios. En otras informaciones, transportadores siguen con el paro de camioneros en Barranca Bermeja. Los puntos de concentración son en el Retén y el barrio Elbos. Dos puntos de concentración tiene el paro camionero en Barranca Bermeja. Uno de ellos está en el barrio Boston, donde se dio inicio en este puerto a la protesta. En este punto, la normalidad no se ha visto alterada durante los 37 días que lleva este paro. Pedimos también que nos entiendan que estamos peleando de pronto un pliego de peticiones que favorecen a nosotros en el gremio de transporte. Entre esas estamos peleando el beneficio de nuestras familias que son netamente barranqueñas y que las familias de compañeros que son amigas de nuestras familias tienen conocimiento, el diario vivir de nosotros. Entonces, la intención de esta manifestación es el llamado a todos los compañeros transportadores que vienen de visita en su labor diaria a acá, a Barranca Bermeja. Decirles que se unan con nosotros, que es la única manera de pedirle al gobierno pronta solución a la problemática que estamos viviendo. El segundo punto de concentración se da desde el pasado martes en este sitio conocido como el Retén y allí se encuentran los últimos transportadores que se han unido a la protesta. Trataremos de la mejor manera no llegar a crear indiscrepancia entre nosotros mismos para así mostrarle al país que nosotros estamos luchando por beneficio de un gremio que mueve al país. En ambos puntos la consigna es la misma. Hasta tanto no se dé un acuerdo en el ámbito nacional, ellos se mantendrán en la protesta manifestándose con caravanas por las principales calles de la ciudad. Estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallego volvieron a la normalidad académica. Los alumnos se mostraron satisfechos con los acuerdos con la Secretaría de Educación. Al término de la tarde de este martes en el Colegio Diego Hernández de Gallego, Consejo Directivo Educativo y Secretaría de Educación concluyeron los compromisos requeridos por los estudiantes. Y acordamos que se trabajará en conjunto para mejorar la comunicación y viabilizar cuáles son las necesidades prioritarias de la institución para gestionarlas ante la alcaldía o ante las entidades que sean pertinentes. La adecuación de laboratorios, bebederos y graduarse con toga son puntos que quedarán en el pasado tras un acta levantada en la mesa con tiempos establecidos. Los recursos no son totalmente extensos, pues que hay una limitación y que de parte de ella hay apoyo. El paro empezó nada más ayer y pues ya hoy hay respuesta de ellos y pues es agradable que ellos estén pendientes de la parte que les corresponde que es la educación en Barranca Bermeja. Para el rector de la institución, Gustavo Moreno, se animaron las asperezas con los estudiantes en un ambiente de diálogo. Sí, tuvimos la oportunidad hoy de hablar con el personero y los compañeros del consejo directivo le explicaron un poco más a fondo cuál es el tema de las cuentas y cómo perciben al rector. Estamos en una administración que tiene la frente en alto y uno manifiesta a veces que los cuestionamientos cuando no son bien fundamentados duelen, pero hay que soportarlos y hay que tener paciencia. Luego de la reunión oficialmente, los estudiantes regresaron de manera normal hoy a sus actividades académicas. Policía Nacional adelanta con mayor intensidad en las calles de Barranca Bermeja campaña contra el hurto de celulares. Tanto jóvenes como adultos son involucrados en esas estrategias que van por diferentes puntos de la ciudad. Porque básicamente aquellos celulares que de pronto están encontrando por ahí en la calle cuando van transitando por las vías que le ofrecen son normalmente celulares hurtados. Entonces la invitación es esa, se hace la campaña en aquellos sectores donde son concurridos de que la comunidad, si se le acerca de pronto a alguna persona extraña ofreciéndole cualquier tipo de celular, que si realmente le llama la atención verifique realmente la procedencia de dichos aparatos. Si no hay quien me compre, no hay quien me robe, así se denomina la iniciativa que sensibiliza por medio del arte. Básicamente hemos abarcado los lugares más concurridos como ha sido el CPC, ayer estuvimos en el sector del Banco Popular, vamos a continuar bajando por toda la zona comercial, así mismo llegar a la parte de las zonas escolares, hay todo lo que es el SENA, lo que es la UCC, para continuar con esas campañas de sensibilización. Las autoridades invitaron a la comunidad a no dar papaya y hacer uso de los dispositivos en lugares seguros. Así mismo, una parte abarcamos la parte de los celulares hurtados y la otra parte es aquellas personas que sufren de pronto de aquello, o que tienen de pronto ansiedad de pronto de estar totalmente conectados siempre con su celular, que lo hagan en lugares seguros, en lugares de pronto donde no sea como de fácil que alguna persona le rapte o le hurte su celular. La campaña continuará recorriendo los lugares donde más se vende y se compran los celulares en la ciudad, diciéndole a la comunidad cómo no acceder a un dispositivo que ha sido hurtado. Estudian el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Cron es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de Enlace Noticias. Enlace Noticias. Convírtete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, viva la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Luminando a Santander. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN, administrativa en contabilidad, instrumentación y automatización, seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Aprovecha los descuentos especiales este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y el Parque. 30% de descuento en leche deslactosada y leche entera fresca leche. Espere más sorpresas este fin de semana en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Calígrafos. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales. Wipes. Banners. Menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. La hija del exalcalde de Barranca Bermeja, Angie Ardila, continúa su protesta en Bogotá por la libertad de su padre. Ayer fue desalojada del lugar, pero hoy regresó a las puertas ante la Corte Suprema de Justicia. Angie Ardila, hija del exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Ardila Torres, continúa su protesta frente al Palacio de Justicia de Bogotá, reclamando por la libertad de su padre, preso por un crimen que, de acuerdo con ella, no cometió. Hoy, día 3, volví y vamos a ver qué sucede. Ahí están todos. Vamos a ver qué sucede. Mi papá lleva 10 años preso y yo no voy a esperar más. La joven dijo a Enlace Noticias que el pasado martes fue desalojada del lugar donde se encontraba encadenada. Es complicado, ¿no? Los magistrados de igual forma son personas y no les gusta lo que uno hace, ¿sí? Eso no es... Uno tiene derecho a la protesta, pero esos son órdenes, ¿no? Órdenes de alguien que tal vez no le esté gustando y eso me encanta, que no le esté gustando lo que estoy haciendo. Angie asegura que su protesta continuará hasta ser escuchada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Patrulla de la policía fue atacada con piedras en el barrio Barranca por alias Cristiano Ronaldo, según lo manifestó a las autoridades, quien se opuso a la captura de un sujeto. Hacia las 10 de la mañana, la policía acudió al sector con el fin de dar captura a un presunto delincuente quien, tras verse acorralado por las autoridades, emprendió la huida. Mientras esto ocurría, residentes de la zona aprovecharon de que la patrulla estaba sola para atacar contra ella. Inmediatamente la patrulla de vigilancia, pues, se encaminó a darle captura a este sujeto, este se fue a terreno boscoso, desafortunadamente, pues, no se le pudo dar captura, sin embargo, cuando los policiales iban regresando hacia su motocicleta, pues, encontró que un individuo con el alias de Cristiano Ronaldo, pues, le estaba averiando la motocicleta. Un menor de 16 años, conocido con el alias de Cristiano Ronaldo, lideró, según las autoridades, los actos de afectación contra la patrulla de la policía. Este fue capturado. Informar de que este Cristiano Ronaldo ya había sido capturado y estuvo en la correccional de Bucaramanga, ya había tenido unos delitos por tentativa de homicidio y demás. La policía del Magdalena Medio rechazó tajantemente estos actos que impiden el desarrollo normal de sus funciones en pro de la seguridad ciudadana. Lo que rechazamos son actitudes de ciertos ciudadanos que se dan cuenta, pues, de la... accionar de la Policía Nacional y no ayudan, somos indiferentes algunos ciudadanos. Los hechos se registraron en el parque principal del barrio Las Granjas. Y mucha atención, 12 y 18 minutos del mediodía. A esta hora se registra en el sector nororiental de Barranca Bermeja un accidente de tránsito, al parecer, y según lo que ha podido conocer en las noticias, se trata de un carro tanque que se volcó hace pocos minutos allí en el sector del barrio Rafael Rangel y que transportaba nafta. Allí lo que estamos viendo en pantalla son imágenes en directo de la situación que se registra a esta hora y que es controlada, tratada de controlarse por parte de organismos en desocorro y también de la misma comunidad. Según lo que ha conocido en las noticias, se trata de un combustible de alta peligrosidad, por lo tanto, la zona está siendo acordonada para evitar una emergencia mayor. Esto pasó hace pocos minutos en el barrio Rafael Rangel de Barranca Bermeja, a las afueras de Barranca Bermeja. Según lo que hemos podido contactar con los camioneros de este sitio, es que el gremio se ha venido quejando en los últimos días y en los últimos meses por este tipo de incidentes que se registran, al parecer, por el mal estado de la vía y que provocan el volcamiento y los accidentes de este tipo. Son imágenes en directo que estamos viendo en pantalla justamente de la situación que se registra. La Policía Nacional está allí presente, al igual que miembros de los organismos de socorro. Un accidente, reiteramos, que se registra por un carro tanque que transportaba nafta. Es la situación que estamos viendo en pantalla y, pues, en este momento está acordonada la zona y están inspeccionando, de igual manera, el vehículo que transportaba este combustible. Estos depósitos están siendo llevados por parte de los organismos de socorro para tratar de establecer el producto de nafta, como lo hemos conocido en enlace de noticias. Esta es una noticia en desarrollo que se registra en el barrio Rafael Rangel y son imágenes en directo de enlace de noticias. En otras informaciones, Junta de Acción Comunal del Barrio 22 de Marzo, en la Comuna 3 de Barranca Oberbeca, pide al Gobierno Municipal pronunciarse sobre impugnación a su elección. La nueva Junta de Acción Comunal del Barrio 22 de Marzo espera que la Secretaría de Gobierno resuelva cuanto antes la apelación que interpusieron cuando la Junta invalidó su proceso. Pues hemos tenido unos inconvenientes porque la anterior Junta, supuestamente, todavía ellos siguen ejerciendo cargos, en donde ya desde el primero de mayo nosotros recibimos ya la resolución porque todo el procedimiento se hizo correctamente. Los elegidos han hecho un llamado a los vecinos para aclarar que a pesar de la impugnación su elección sigue vigente. Nosotros hemos estado al pendiente de todo ese proceso, esto es un procedimiento, eso no es así de que se falló y ya se tiene que hacer cumplimiento. No, el que en última instancia valida o invalida el proceso de impugnación es la Secretaría de Gobierno. El Gobierno ha dicho que en breve estas impugnaciones serán resueltas y luego se harán las elecciones a que haya lugar. Como avances positivos fueron calificados por la Unión Sindical Obrera Uso los acercamientos entre Ecopetrol y el Sindicato Petrolero para superar la crisis que ha significado el anuncio de cambios en la atención en salud en la compañía de petróleos. Como conclusiones de esta reunión básicamente se centraron en dos temas. Primero, el presidente Ecopetrol adquiere el compromiso de suspender las licitaciones que iban a iniciar, de congelar las licitaciones que ya estaban próximas a presentar sus propuestas y en segunda medida generar una instancia con la organización sindical para discutir cómo se mejora el modelo actual con las pretensiones que tiene Ecopetrol. Ecopetrol ya manifestó que su única intención es mejorar el aspecto de prevención y nosotros estamos seguros como organización sindical que para mejorar este aspecto en el cual nos identificamos no se necesita cambiar el sistema sino simplemente hacerle algunos ajustes pues al modelo actual. A pesar de los avances hay preocupación por el recorte anunciado a médicos y enfermeras en los salarios y honorarios en la Policlínica de Barranca Bermeja. Hoy en la Policlínica han decidido bajarle los salarios a los profesionales de la salud. Las enfermeras que ganaban 1.800.000 pasan a ganar 1.000.000 de pesos y los médicos generales y pediatras van a disminuir sus ingresos en 7.000 pesos por cita. De igual forma el sindicato dijo no haber propiciado actos vandálicos en el Centro de Atención Local de Bucaramanga el pasado lunes. Pues aparte de un forcejeo que hubo con la fuerza pública, los compañeros pensionados de manera autónoma decidieron ingresar a las instalaciones y hacer un acto de protesta al interior de las mismas. Por lo pronto el proceso solicitatorio para la entrega de servicios de salud a empresas prestadoras de servicios queda suspendida y el lapso de 40 días se conocerá una definitiva sobre este particular. Junta de Acción Comunal del Barrio Bosques de la Sira denuncia invasión de humedal por parte de particulares. Aseguran que las autoridades no toman cartas en el asunto. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bosques de la Sira segunda etapa ha reiterado su denuncia sobre invasión de predios destinados a zona verde del lugar. Cuatro años venimos denunciando una invasión por parte del señor que es el propietario del parqueadero que queda al lado del barrio Bosques de la Sira. Este señor viene invadiendo todo lo que tiene que ver con la humedal, la zona forestal, echándole tierra y escombro a todo este terreno. Ya prácticamente nos está acercando todo el barrio y va a llegar ya a la ciénaga Juan Esteban sin que las autoridades hayan tomado algún control sobre esta situación ambiental que se presenta en el barrio Bosques de la Sira. La denuncia la hace el dignatario comunal contra una persona que tiene un lote que ha ido, según él, extendiendo los linderos para afectar así de esa manera el medio ambiente del Bosques de la Sira. Se han hecho unas acciones por parte de, se han llevado algunos oficios a Eduva, a planeación municipal, a la personería municipal, a medio ambiente, igualmente a la CAS, del cual la CAS le prohibió a este señor que siguiera arrojando escombros a esta zona de humedal y esta zona forestal del barrio Bosques de la Sira. Pero el señor hace caso omiso y continúa arrojando escombros y prácticamente ya no cerró el barrio y aduce de que él es el dueño de todo ese terreno que está ahí, que es una zona y un espacio forestal muy importante, que es un pulmón de Barranca Bermeja. El denunciante asegura que se han interpuesto todo tipo de quejas ante distintas autoridades, pero hasta el momento no ha habido respuesta alguna. Por esta denuncia en las noticias está a la espera de una respuesta pronta por parte de la oficina asesora de planeación municipal y asimismo contactaremos al dueño del lote para que fije su posición frente a esta situación en el barrio Bosques de la Sira. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con becas efectivas de hasta el 50% le ofrece para que usted estudie en convenio con la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura cualquier programa de la industria petrolera. Matrículese ya. Es el momento de saludar a mi compañero Luis Alfonso del Pocho Molina. Muy buenas tardes. Y en deportes, cancelado el compromiso por esta fecha de Alianza Petrolera. Buenas tardes. Hola, Neila. No solo es de Alianza, dos más de la tercera fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano, que inició el día de ayer, que continúa hoy miércoles y que los partidos del jueves quedan algunos aplazados. Todavía no se define el día ni el horario de estos compromisos. Información en minutos. Es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas. Y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Gánese un televisor LED Samsung en la Quinta de Torcoroma y El Parque. Por la compra de un tripac de crema dental Colgate, más un tripac de jabón Protex, participe en el sorteo de cuatro televisores LED Samsung el 20 de agosto. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos, y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidino y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Aso Codis. CENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravillas Centro Comercial. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo. Si los productos de Las Delicias son más baraticos. Su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Encuentra en Enlace Televisión. Y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. 12 del día, 28 minutos. Llega la información deportiva. Enlace en noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Tres partidos fueron aplazados de la tercera fecha del fútbol profesional colombiano. El paro camionero tocó al fútbol. Y entre ellos a Alianza Petrolera también. Porque el compromiso que se tenía pactado para mañana a las 6 de la tarde en el estadio de fútbol de Barranca Bermeja. Quedó aplazado por definir día y horario por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Por los bloqueos registrados en diferentes vías del país generados por el Paro Nacional de Transportadores, fueron aplazados tres compromisos. Entre ellos el programado para este jueves a las 6 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata, entre Alianza Petrolera y Chicó Fútbol Club. De igual forma fue aplazado el compromiso entre Patriotas y Junior en el estadio La Independencia y el juego programado entre Pasto y Millonarios en el estadio Departamental Libertad. Esos aplazamientos se hacen como medida preventiva, ya que los clubes que participaran en dichos compromisos deben realizar trayectos terrestres para llegar o salir de las ciudades de Tunja o Pasto. Y las autoridades locales anunciaron bloqueos o manifestaciones en las carreteras. Entre tanto, el Onceno Aurinegro Alianza Petrolera continuará su preparación para la fecha número 4. El fin de semana Alianza Petrolera juega en condición de visitante frente al cuadro de los Millonarios. Esta semana entonces prepararse para ir a la capital de la República. Continuamos hablando de fútbol, pero fútbol local porque el conjunto de catalanes se quedó con el torneo recreativo que se juega en la Comuna 3 de Barranca Bermeja, allí en el barrio La Floresta. En un encuentro lleno de emociones, el marcador en su tiempo reglamentario concluyó igualado a dos goles y desde los tiros desde el punto penal, catalanes derrotó 5 por 4 a Amigos de Samy. Pronto siempre hay algo que le sale, un gallo tapado y esta vez le salió. Partido fue bravo intenso, 1-0 ganando el equipo de catalanes, empató Amigos de Samy, volvió catalanes e hizo el segundo y empató Amigos de Samy. Y en los penaltis, usted sabe que es una de lotería y uno tenía que votar y lo votaron y perdieron. 11 equipos en total participaron en este tradicional torneo de Barranca Bermeja. Vamos a tener un torneo bastante bueno, quedamos muy satisfechos con la participación de todos los equipos. El partido también fue sensacional, un partido de tú a tú, donde estaba defendiendo el título el equipo Amigos de Samy y desafortunadamente lo perdió en los tiros penaltis. Dentro de la tabla de honor, Cacherrería La Pinta quedó ubicada en el tercer lugar. En la cuarta posición, Buenavista, el máximo goleador, Albeiro Cataño de Amigos de Samy. Víctor Navarro ganó el premio a valla menos vencida y el mejor jugador del torneo fue Cristian Durán. Una serie de capacitaciones y seminarios se vienen dando por estos días en Barranca Bermeja en varias disciplinas deportivas. Una que tuvo estos dos días turno fue el BMX, primero en lo teórico y ya en la práctica allí en la pista de esta disciplina deportiva ubicada en la Villa Olímpica de Barranca Bermeja. Estuvo en Barranca Bermeja Sergio Salazar, reconocido biciclosista a escala internacional por su destacado desempeño en la pista. He tenido la posibilidad de estar en Juegos Olímpicos en Beijing, campeón panamericano, campeón latinoamericano, campeón nacional, finalista en élite en tres campeonatos del mundo y nada, aquí feliz con la gente. Hemos tenido dos días de capacitación, mañana y tarde, nuevas tendencias de biciclos en el gimnasio, nutrición, psicología y ahora por último acá en la pista. Salazar dirigió la capacitación Nuevas Tendencias del Entrenamiento BMX, dirigido a entrenadores deportivos, educadores físicos, profesionales de la salud y estudiantes. Es mucho más específico el trabajo de potencia en el gimnasio, estamos viendo halterofiles, estamos viendo el clean, el snatch, todos los levantamientos olímpicos, las recuperaciones, la crioterapia, los masajes, el foam rolling, en la pista, la salida, la posición de salida, los nuevos platos, las llantas, todo esto que viene siendo tendencia y que vamos a ver en los Juegos Olímpicos. Salazar hace referencia al posible protagonismo que pueden cumplir los pilotos colombianos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Viene muy bien, viene muy bien. Nosotros en el 2008 fuimos la primera vez que Colombia tenía representación en bicicross, no teníamos tanto apoyo como tienen hoy en día, entonces yo creo que van mucho mejor preparados, Mariana siempre se ve muy bien, viene muy bien, acaba de ganar en Toronto, entonces yo creo que los tres participantes que vamos a tener por Colombia nos van a dar alegría. El deportista antioqueño augura grandes éxitos para el BMX barranqueño en próximas competencias. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizó hoy la etapa número 11 del Tour de Francia y perdió 12 segundos Nairo Quintana, quien se ubica todavía en la cuarta casilla de la tabla general. Peter Sagan ganó la etapa número 11, segundo llegó Christopher Froome, que es el líder y que es allí el rival a vencer por parte de Nairo Quintana. Una etapa no muy buena para Nairo Quintana, los expertos dicen que a partir de mañana hasta el próximo sábado, de este sábado de noche, es lo fuerte, lo duro, lo complicado del Tour, pero perdió hoy 12 segundos el Nairo Quintana, allí el coequipero de Christopher Froome está en la séptima casilla, que es el otro colombiano, Sergio Luis Henao, como quedó la general, Christopher Froome, líder, Adam Yates, segundo, Daniel Martins, tercero, cuarto Nairo Quintana, segundo mejor colombiano es Sergio Luis Henao, que se ubica en la casilla 7 con 56 segundos, o a 56 segundos del líder que es Christopher Froome. Así que una etapa número 11, difícil, complicada, pero bueno, el desarrollo, esperar lo que se viene para mañana, también una etapa dura, complicada en el Tour de Francia hoy, donde ha perdido varios segundos el hijo de cómbita en Boyacá, Nairo Quintana. Finalizamos los deportes con esta información de Nairo Quintana en el Tour de Francia, ya viene Sara Narváez con invitados especiales en el día de hoy, es el momento de nuestros patrocinadores, ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas, y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al Mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané sin potes a lujo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 a la mañana, 6 de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. Que cuidadito con el río, tú debes tener. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. Vamos a lo ver, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Si vives en Barranca Bermeja y tu operador de cables UNE, esto te interesa. A partir del 15 de julio, Enlace Televisión estará en el canal 67. No lo olvides, a partir del 15 de julio, Enlace Televisión estará en el canal 67. Ahora que lo sabes, cuéntale a tu vecino y así estaremos más cerca de ti. Es el momento de darle paso a la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Ya está con nosotros en Enlace Noticias, Sara Narváez. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la mira. Visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravilla Centro Comercial. Les cuento que mañana será inaugurado el parque del barrio Aguas Claras, la cual contó con una inversión de 3.800 millones de pesos. Este parque contará con un área de juegos infantiles, ruta, bicicleta y también gimnasio al aire libre. Este es el parque Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicado en el barrio Inscredial. Mañana a las 4 de la tarde será entregado por el alcalde Darío Echeverry Serrano. Es un parque muy completo, cuenta con juegos infantiles, con cicloruta, con gimnasio y con espacios para toda la familia para que disfruten su tiempo libre en este sitio. La remodelación total del parque tuvo un costo de 3.800 millones, proyecto contratado por la administración municipal anterior. En el sector de los juegos infantiles fue instalado un tapete de caucho fundido, con el propósito que los menores de edad no sufran golpes o lesiones. El nuevo parque del barrio Inscredial también cuenta con esta cicloruta interna, con bicicleteros y en la parte posterior un gimnasio al aire libre. El entorno natural de la zona del parque Gonzalo Jiménez de Quesada es propicio para que las familias barranqueñas disfruten y aprovechen su tiempo libre a través del sano esparcimiento. Este escenario multicolor será entregado en óptimas condiciones y con excelentes acabados. El llamado es para que los padres de familia cuiden cada uno de los juegos y elementos instalados en el lugar y asimismo incentiven a sus hijos la cultura de conservar los bienes públicos. Y a esta hora en el set de cultura y entretenimiento estamos con mucho sabor porque nos acompaña Jairo de la Osa, cordonero barranqueño, que para nosotros es un placer tenerlo aquí por supuesto y dar la buena información que él nos trae. Jairo, bienvenido al set de cultura y entretenimiento y como ya lo dije para mí es un placer tenerte aquí. Hola Sara, un placer, tiempo sin verte, feliz de estar aquí en Enlace Televisión, feliz de poder compartir con toda mi gente de Barranca Bermeja esta gran noticia que es la nueva unión musical con un hijo de Poncho Zuleta y contento y feliz. Bueno, ya Jairo se me adelantó, ya contó que era la unión con uno de los hijos, el hijo menor de Poncho Zuleta, pero contémosle a los televidentes de quién se trata y cómo surge esta unión. Bueno, el cantante es Cande Zuleta, el hijo menor de Poncho Zuleta. Esta unión se ha dado aproximadamente hace dos meses, ya había tenido la oportunidad de compartir escenario con él. Él recientemente después del Festival Vallenato se separa de su acordeonero, empieza a probar varios acordeoneros, me hace el llamado. Tuvimos la oportunidad de hacer unas presentaciones en Bogotá y en Puerto Lleras Meta y ahí quedó la cosa y aproximadamente hace 20 días me hace oficial la propuesta de que seamos pareja musical y yo contento sabiendo que es un hijo de Poncho Zuleta, un plus que maneja Cande. Y esperamos que esto sea del agrado de toda la gente y que podamos hacer cosas muy buenas por la música vallenato. Bueno, Jairo, para usted, ¿qué significa esta unión? O sea, es que ya estamos con una talla más alta. Sí, esto es un paso muy grande que hoy en mi vida musical. Como todos saben, me he basado prácticamente en el tema de concurso. Como ya saben, soy Rey Vallenato en Valledupar y he estado como enfocado en ese tema. Pero quería dar este paso en mi carrera y que más que con un hijo de Poncho Zuleta, pienso que las cosas se me van dando. Gracias a Dios ya voy un poco más consolidado en la parte comercial. Y como te dije anteriormente, esperamos que las cosas sean para bien y que esta unión perdure por muchos años. Bueno, sabemos que Jairo es acordeonero, pero cuénteme un poco a los televidentes más de su vida. Bueno, Jairo de la Osa, desde los cinco años interpreta el acordeón, orgullosamente barranqueño. Fui Rey Infantil en el año 2013 en Valledupar, Rey Segundo Juvenil en el año 2006, Rey Aficionado en el año 2011. Este año tuve la oportunidad de concursar en la categoría profesional, llegando a los 15 semifinalistas, ocupé el puesto número 9. He ganado alrededor de 30 festivales a nivel nacional y ahorita acordeonero actual de Candel Zuleta. Gran trayectoria, pero ¿de dónde nace esa pasión de Jairo por el acordeón? ¿Por qué no una guitarra? No, el acordeón yo digo que prácticamente es por mi padre, que es un amante de la música vallenata. Incluso soñaba con tener un hijo acordeonero. Dios le regaló, le dio ese premio y me premió a mí con ese don. Y inicia a raíz de la intención de mi papá de querer tener un hijo acordeonero. Ingresé a la escuela de Fermín Acosta a la edad de cinco años y a partir de ese momento empieza mi proceso en los festivales vallenatos y ya soy lo que soy hoy en día. Bueno Jairo, ¿tienen programado de pronto grabar algún sencillo con Candel ahorita en esta unión? Sí, inicialmente vamos a grabar dos sencillos. Queremos conocernos más a fondo, queremos consolidar la agrupación como tal. Ya tenemos eso hablado. Vamos a grabar en la ciudad de Valledupar, si Dios quiere, en los estudios de Rolando Ochoa. Iniciaremos aproximadamente en un mes este proceso de grabación de dos sencillos musicales y posteriormente haremos la producción completa bajo la asesoría de grandes músicos de la música vallenata. Jairo, ¿algún mensaje que tenga en especial para aquellos niños que de pronto quieren incursionar en el área de la música? Bueno, yo a todas las personas, como siempre lo he dicho y a todos los niños que están iniciando en esto de la música, que por favor tengan mucha perseverancia. Yo sé que el camino no es fácil, el camino siempre va a ser complicado, siempre van a existir obstáculos, pero es bueno que se motiven, que den un paso adelante, que siempre luchen por sus sueños y que con disciplina y esfuerzo siempre se llegará a la meta. Jairo, muchas gracias por haber estado en el Centro de Cultura y Entretenimiento. Lo repito, para mí es un placer estar acompañada con este talento 100% barranqueño y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento para ustedes que dan en la mira. Yo no me puedo de ir sin la buena música y sin el buen toque de Jairo de la Osa. Yo me despido primero como siempre, chao, chao, pero Jairo con su buena música. Con muy buena música y con talento 100% barranqueño, así despedimos la presente emisión de Enlace Noticias. Ustedes gracias por habernos acompañado, pero antes en Recuerde Materiales Eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Seis en punto de la tarde, tenemos una nueva cita para que ustedes conozcan qué es lo que pasa en nuestra ciudad y región. Que tengan todos una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!